Mi nombre es Paloma Valencia Belén Bermúdez, voy en cuarto, tengo 10 años, voy en el colegio de mi tío Galdán Robles. Entonces Paloma, ¿qué es lo que más te ha gustado del software Imagine Learning? La de Spielberg-Shorian. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi juego favorito es el básquetbol. ¿Y cómo te ha ayudado este juego con el aprendizaje del inglés? ¿En qué te ayuda este juego específicamente? Con la ortografía también en inglés, con las palabras pronunciarlas bien, aprender más, que era solo estudiar y que era aburrido, pero no, no es aburrido, es divertido. A veces lo hago después del almuerzo o después del desayuno. Sí, el otro día tengo el diploma de mi logro y el del Chris. Paloma tiene hasta la fecha 1.366 actividades realizadas. Bastante, ¿cierto? Así que felicitaciones por eso. Bueno, aparte de eso, has leído dentro de la plataforma 69 libros y has aprendido 113 palabras nuevas, que quizás hoy día tú no las recuerdas todas, pero si un día las lees o te toca escucharlas, vas a poder reconocerlas. Entonces, felicitaciones por eso. Ya. Ya. claro, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Lai.